He tenido, precisamente, con más razón, después de escuchar la explicación de la señora Tomás, porque, ciertamente, en el momento en que se reconoce que es necesaria la ley, ya no entendemos cómo es posible que no se adicione constructivamente a la moción, la enmienda que hemos elaborado, pero es que el tiempo sí es importante. Hace seis años que el Partido Popular, se lo he dicho en mi intervención, no me ha escuchado usted, presentó una moción la señora González, precisamente, pidiendo la redacción al Gobierno hace seis años. Como se ha decía antes aquí, los que necesitan ayuda no pueden esperar. En este caso no podemos esperar. Vamos a ser seguros, proactivos, en que esa ley se apruebe en la Asamblea de esta legislatura, porque, si dependemos de este Gobierno, probablemente no se vuelva a hacer. Gracias, señor López. Señora Tomás.